que bueno tío aquí no hay ni dios estamos esto que debía ser esto debía ser además esto un campo de granos pero esto esto que debía ser una tienda de estas antiguas dani saluda hola toma zoom toma pues por ahí no estamos ya en la calle del cementerio si si por aquí he pasado yo veamos frank su indiferencia por aquí está santillana uy vamos a comprobar 16 no menos 4 tercios 16 no menos 4 tercios 16 no menos 4 tercios déjalo ya hombre pues estamos camino de el cementerio este coche no le gusta si resulta que dani tiene una pequeña sección por los coches cuadrados no dani si solo le gusta el renault 5 y la primera versión que la segunda ella te envejeces tampoco te pase que el copa turbo también está muy bien vamos os imagináis que sale una tía diciendo oye hablar es más bajo y decimos nosotros estamos haciendo la ¡Cállese! Oye, si esto dura, cuando lleguemos a Halloween vamos a hacer una y vamos a acabar en el cemeterio ¿Si o que? Eso me mola Voy a ir echando una tronca cerca muy lucho Si, vale Y mira, ¿estás por ti club? Ay, ese es el disco, creo que a ese Dios que lo llaman el de Tarra Tachandra ¿Lo llamo Jesús? No, calla Joder macho, te quiero de nuevo Censura, casa Y a eso lo llaman el sitio de Jesús En Santillana, digo lo que está por ahí, que pone Santillana Ahí, es una librería Estoy metiendo la mano en el contenedor, gala A ver si encuentro algo Un tesoro Un tesoro Un tesoro Mete la mano tú No Mete la mano tú No, que no Venga Que nooo Pupup Voy a meter la teta a ver si me cae Que gilipollas Este amigo va a ser el más piton Mira que había contenedores, todo lo metió en el Dimitrio Dani, a ti acaba de decirle una lista, yo soy el más piton, eso es verdad ¿Y yo quién soy? Tú, el más listo Ah, gracias Oye Hablas muy bien gallego, es que hablas muy bien Oye, ¿pa allá o pa allá? Es pa allá Ah, vale Bueno chicos, nos vemos luego, ¿no? No, 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 sigue, 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 sigue Hay que hacer miniclips Chicos, nos vemos cuando lleguemos Nos vemos cuando lleguemos al humilladero Hasta luego Hasta luego